Música Dicen que tú vienes de la rumba Dicen que tú vienes del tambor Dicen que contigo todos cantan Y que eres el rey del guaguanco Dicen que tú fuiste el primero Y que fue el que aquí todo empezó Pero yo te traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó Música Humildad, escucha Que te hace falta Conmigo no te hace falta muchachito Déjate ya de arrogancia Humildad Que te hace falta Ay mira que si no recoges la lengua ahora Se te va a quedar más larga Que te hace falta Ay no, 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 no Que no me vengas con cuentos chinos No me vengas con tu vaina Música Que te hace falta Dicen por ahí Que en el país de los ciegos El tuerto es el que comanda Pero estás equivocado Música Música Mira bien por donde pisas Que te hace falta Y pisa con cuidado Que el hielo se requebra Que te hace falta Anda por ahí Parece todo un caballero Que te hace falta Se te olvidó que la humildad y el respeto Son los primeros Que te hace falta Yo no compito contigo Con nadie yo tengo jaleos Que te hace falta Porque la salsa es lo mío Y traje tu caballero Que te hace falta Música 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 Sabroso Soplates en roguada Música Eso Música Con humildad yo vengo y te digo Te vengo a cantar Escucha el consejo que te traigo Porque de amigo Te vengo a cantar Ay no, 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 que va No me vengas con cuentos chinos Te vengo a cantar Escucha el coro que dice relájate Te vengo a cantar Yo canto porque lo siento Yo soy un negrito fino Te vengo a cantar Humildad y perfecto caballero No queso más darle vino Te vengo a cantar Te dije Esto es tromboranga Eso Te vengo a cantar Te aquí Lúc Te vengo a cantar Gracias.